What's up chavales, como estamos hoy? Bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo a un día en el que aprenderás algo nuevo. Como estamos hoy tus hermanos y tu hermana, espero que todo el mundo se encuentre bien. Otro vídeo de noticias sobre FIFA, vídeo de hoy cortito y al pie hombre, como tiene que ser. No hay mucho de que hablar, pero mucha gente quiere saber cómo se encuentra el mercado y qué hacer con un par de cosas. Así que para eso tenemos el vídeo de hoy. Así que recuerda, si te gusta tu tipo de vídeo, un like, un comentario, apoyaría mucho al canal. Pero bueno, vámonos de una con el vídeo de hoy. ¿Quieres hacerte todos los obligatorios de Roxas, pero no tienes las monedas? Tengo la solución para tu problema. Únete al VIP de FIFA 23. Te ayudaremos a tener el equipo de tus sueños y a tener muchas monedas aprendiendo a tradear de la mano de un top 5 del mundo. Para más información sobre el grupo, chequea mi tuit fijado en mi Twitter, futbarra baja senpai. Recuerda que también recibes tradeos siendo suscriptor de mi canal de Twitch. Así que si tienes el Twitch Prime y quieres usarlo de la mejor manera posible, vende con nosotros para tener una mejor experiencia en FIFA 23. Y tú lo que quieres son las moneditas para tener un buen equipo, compras tus monedas en MMO. La mejor página para recargar tu cuenta y tiene método anti-baneozo humano. Recuerda usar el código senpai para un 5% de descuento. Empecemos el día de hoy hablando sobre el contenido que tuvimos el domingo. Y vamos a empezar. Los 100% se escucha, mi hijo, de fondo, pero que estamos contentos en Shabbat, ¿sabes? Así que bueno, tengo que dejarlo contento. Pero bueno, tenemos de vuelta el SBC de 3 atacantes. Si te haces el SBC, no lo abras, ¿vale? Recuerda que no tenemos los atacantes en sobre. Solo tenemos los centrocampistas Totti, ¿vale? Recuerda, guárdalo para el viernes. Que ya tenemos de vuelta el equipo completo y aparte de los Totti honoríficos. Pero tuvimos al gran esperado Gareth Bale por un precio increíble. 100k. Y fue lo que dijimos aquí en el vídeo. En el vídeo anterior, cuando salga Gareth Bale, si tiene un precio decente, sus slinks van a subir de precio. Porque es una carta que tiene muy pocos slinks. Y ahora vamos a ver qué ha pasado con estas cartas. Pero 4 de skill, 4 de pierna mala, zurdo. Con básicamente todos los traits del juego. Unas stats increíbles. Es una carta que te digo desde ya, tengo que sacarle la review, que la subiré lunes. Pero es un jugador que lo he probado sin química. Y es muy bueno, ¿vale? Sin química, ¿vale? Te lo recomiendo mucho. Hazte este SBC. Igualmente creo que mucha gente se lo hará. Por básicamente las mejoras premium y que es muy fácil de hacerlo. Pero vamos a chequear a una carta como Donovan. Donovan héroe normal. Una carta que ya no se usa. Se encuentra extinto. Si chequeamos este héroe de aquí, ¿en cuánto se encuentra? Se encuentra 315k. Vamos a chequear una carta como Campos. Un portero que básicamente tampoco se usaba. ¿En cuánto se encuentra? Extinto. Y Campos 87 se encuentra también extinto. Todos los links a esta carta se encuentran extintas. La única que no está extinta es Donovan y Pato. ¿Vale? Yo creo que los links pueden seguir subiendo de precio. Creo que una carta como Donovan puede seguir subiendo durante los próximos días. Solo por una razón. Y es que la gente poquito a poco se seguirá haciendo este SBC. Y eso va a pushear a que más gente compre a Donovan. Yo personalmente te recomiendo que no compres links. Hacerme caso que no hace falta comprarte esta carta por 300k. Una carta que se encontraba hace poco en 160k. Ha subido básicamente el doble en muy poco tiempo. Y más del doble. Y más que puede subir. Como yo, si te quiere hacer el SBC. Yo personalmente te recomiendo que te lo hagas. Y no le pongas ningún jugador alrededor que le linkee. No hace falta. Cómprate cualquier cosa que tú quieras. Compra a Brolin. Que no linkea. Y te va a jugar igualmente bien el cabrón este. Que si te compras a un Chiellini es jugar con una carta menos. Si te compras a un Campos Deportero. Es jugar con una carta menos. La única carta que merece la pena es Donovan. Y Donovan solo te da uno de Química a Bale. Por eso recomiendo ya básicamente jugarlo sin Química. Y ya está. Pero bueno. Vamos a seguir checando el contenido. Porque creo que tuvimos algo más, ¿verdad? Tuvimos el SBC de Icono. El SBC que estábamos esperando. 88 Prime, medio o Icono del Mundial. 230k, un precio decente. Y que es lo que pasó. Trajo un poco de pánico al mercado. Vamos a hablar sobre el mercado ya de una. Como he dicho, el video de hoy no tenemos mucho de qué hablar. Pero quiero que sea un video interesante. Chequeando el mercado ahora mismo. Después del SBC de Icono. Y aparte, recuerda que venimos de una subida gigantesca de mercado. Venimos de todo el mundo comprando cartas para jugar al FUT Champion. Y ahora la gente la va a vender. Hay que recordar eso. Pero también recuerda que el lunes es día de volver a comprar cartas. Tenemos a Fred, 260k actualmente. Un precio que me parece interesante. Una carta que el sábado se encontraba en 280k. Sale el SBC, baja a 255k. Rebota un poco y ahora está volviendo a bajar. El mercado se encuentra actualmente bajo. Porque el FUT Champion anda acabando. Y la gente anda vendiendo equipos. Tenemos otras cartas como por ejemplo. Vamos a checar a nuestra carta favorita de los últimos tiempos. Trent, 260k. Una carta que ha rebotado un poquito extra. Suele pasar que con los SBC de cono. Las cartas inglesas suelen subir de precio. No sé por qué pasa. Puede ser porque tocan muchos ingleses. Toca mucho Rio Fernidam. Te tengo que tocar un Bobby Moore. Un Beckham y tal. Y la gente los usa. Por eso los ingleses suelen subir de precio. No me acordaba. Pero sí me di cuenta ahora mismo. Tenemos cartas como por ejemplo. Ben Yedder que han bajado también un poquito de precio. Tenemos a Jordi Alba de vuelta en 105. Una carta que bajó a 100k. Así que si usaste el pánico del SBC para comprar cartas. GG igualmente. Si estás viendo el vídeo a la misma hora que lo subo. Que básicamente va a ser nada más. Acabe de hablar. Lo subo de una. Creo que seguimos en un momento en el que alguna otra carta se puede encontrar baja. Para comprar y vender de cara a mañana antes de contenido. Tenemos a Sancho por ejemplo en 300k. Un precio interesante. Porque una carta que se encontraba hace menos de 24 horas. Yo la llegué a vender en 340k. Así que tendría un ojo en muchas cartas del mercado. Vamos a checar los Totti. ¿Vale? Porque hoy han salido los Totti centrocampistas. Y se encuentran muy baratos. Algunos que otros rebotando ya. Una carta como Bellingham bajó a 2 millones de monedas. Miren esta maldita cartorra. Ya he probado Bellingham. Ya he probado Modric. Y Bellingham no tiene ningún tipo de sentido. Lo bueno que es el cabrón. Si quieres comprar a los Totties. Ya sea Bellingham, Kevin De Bruyne, Modric o los delanteros. Lo mismo que dije en el video pasado. Y lo mismo que voy a decir durante toda la semana. Van a seguir bajando de precio. Posiblemente son cartas que te sigan bajando. Hasta por mucho tiempo. Vamos a checar a Kevin De Bruyne el año pasado. Para que veas que pasó después de los Totti. Porque mucha gente se piensa que después de los Totti. Los Totti suben de precio. Y no suele ser así siempre. Una carta como esta por ejemplo. Si si quedamos aquí. Para que veáis. Bajó, 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 bajó. Y el lunes tocó un punto bajo. Que fue 1.8. Rebotó a 2 millones. Pero para que veáis. Volvió a seguir bajando de precio. Así que son cartas que. Aunque compres. Cuando se vayan de sobre. Al ser tan caras. Tienen un chance muy grande. De que sigan bajando de precio. Pero te recomiendo que compres domingo. Domingo, lunes o martes. De la semana. Esta es. Esta no. La otra. Va a ser posiblemente el mejor momento. Para comprarlos. Y a lo mejor te pueden rebotar. Un poco de precio. Los delanteros. Algunos que otros han rebotado. Como por ejemplo. Mbappe ha rebotado. Cuando ha salido de sobres. Se encuentra en 9.5 millones ahora. Pero es una carta que al 100% creo que va a bajarte de precio de vuelta. Cuando vuelva sobre. Igual que con Messi. El único que han asumido ha sido Mbappe. Que digan Mbappe. Benzema. Que se ha mantenido al mismo precio. Pero Kevin De Bruyne. 2.6 millones día 1. Me parece de locos. Y que Modric. Una carta que sí que es verdad. Que se la han cargado un poco. Hay mucha gente que se está quejando. Porque las stats. Y si es cierto. No son stats de Totti. Son stats de. Es como yo. Lo dije en directo. Estos son stats. De tu compararlo con Bellingham. El Phenom. ¿Vale? Tú pones a Bellingham aquí así. ¿Vale? Al 90. Y son casi iguales. Sí que es verdad que esta carta tiene más pase. Pero el pase. Sinceramente es lo menos importante a día de hoy. Tiene casi el mismo ritmo. Casi el mismo tiro. La misma defensa. Bellingham tiene más físico. Son la posición. De MS Box to Box. Bellingham posiblemente. Este Bellingham de aquí sea mejor. Mira. Yo he probado a Modric. Me ha encantado. Me parece top 5 mejores CMs del juego. Pero este Bellingham me parece mejor. Teo. Solo por el body type que tiene y tal. Va a ser mucho más fuerte. Que esta carta de Bellingham. ¿Vale? Para que sepan más o menos. Pero eso es por ahí. Vamos a hablar rápidamente. Sobre el próximo contenido que vamos a tener en FIFA. Y cómo se puede mover el mercado. Porque hay que tener eso en cuenta a la hora de comprar equipo. No compraría equipo hoy. Sí lo puedes comprar. Pero tienes que tener mucho cuidado. Hoy lunes se vienen las mejoras premium de liga. Y qué es lo que pasa. La gente suele vender cartas. La gente va a tener, por ejemplo. Va a tener una carta como Gabriel Jesús. Y va a decir. Gabriel Jesús cuesta 5.50. Lo vendo. Y tengo 500k para hacer mejoras. Y tengo para unas 500 mejoras. No, tengo para 100 mejoras. ¿Vale? So, tenga mucho cuidado con el mercado. Creo que el mercado va a rebotar antes. Para antes de contenido. Hoy lunes. Pero puede que después de contenido. Veamos un bajón en el mercado. Por esas mejoras premium. Y ya te rebote de cara. Martes para el jueves. Pero ten mucho cuidado. Si tienes cartas en el equipo. Que tú has comprado. Por ejemplo. El viernes antes del bajón. No te preocupes. Yo digo más que nada. Para la gente que quiera comprar equipo. Si quieres comprar equipo ahora. Puede que tengas chance de hacerlo. Durante los próximos días. No hace falta ir a lo rápido. Y decir. Ok. Me compro ya a Gabriel Jesús. No. Puede que Gabriel Jesús. Te baje a 520. O 510k. Lunes después de contenido. Cuando la gente lo venda. Para poder hacer mejoras. Así que tengan un ojito. En ese momento. Si queréis comprar equipo. Porque sí que creo que ya. Durante la semana subirá. Y ya el viernes. Volverá a caer de precio. Así que. Tengan también eso en cuenta. Que el viernes. Volveremos a ver un bajón de mercado. Ya hablaremos de eso. Los jueves. ¿Vale? Cuando sea el mejor momento. Para hablar sobre esto. Pero creo que. Lo que ha pasado con el mercado. Rápidamente lo explicamos. Y ya podemos acabar por aquí. El video de hoy. Para la gente que quiere saberlo. Para tratar y tal. Estamos a domingo. 10 de la noche. Hora mexicana. ¿Vale? Creo que el mercado. Para la mañana. De hora mexicana. O media tarde. De Europa. El mercado va a rebotar un poquito. Va a salir contenido. Tienen que salir las mejoras. Y con las mejoras. La gente va a vender cartas. Ahí creo que bajará un poco el mercado. Para el martes. El jueves. Que sale el equipo completo. De Toti. Espero otra subida de mercado. Pero recuerda que el viernes. Tenemos los Toti honoríficos. Y ahí sí que. Alguna que otra parte del mercado. Se puede ver afectada. Como por ejemplo. Un Cancelo. ¿Vale? Vamos a tener posiblemente. Si Cancelo no sale. En el. Como el Toti número 12. Este viernes. Una carta como Cancelo. Va a tener una carta. De mención honorífica. E imagínense. Que solo es una media 90. Y cuesta 200k. O 220k. Esta carta de aquí. Se vería afectada. Y te bajaría de precio. Ya hablaremos de esto. Como he dicho. De cara al viernes. Pero por ahora. El mercado. Se debe mantener. O bajar solo un poquito. Durante los próximos días. Pero bueno. Vamos a dejar por aquí. El video de hoy. Espero que te haya gustado. Si te ha gustado. Deja tu link en comentarios. Nos vemos en el siguiente. Su hermano. Peace out.